¿Pensaste que la NBA no estaba en ningún riesgo de regresar? Pues pensaste mal, te equivocaste, así como yo también me equivoqué Y como muchísima gente se equivocó Este viernes se hizo un drama gracias a que Kyrie Irving dijo esto Este es el tuit de Chams Charania Kyrie Irving told NBA players on Call Friday Sources tell the athletic NBA stadium I don't support going to Orlando I'm not with the systematic racism and the bullshit Something smells a little fishy O sea, que Kyrie Irving no está de acuerdo con que se juegue en Orlando Y que no está de acuerdo con el sistema racial Y que algo huele básicamente a mierda Hay mucho que comentar aquí Les voy a contar cómo fue mi proceso al escuchar esto Siéndoles totalmente sincero, lo primero que pensé fue Kyrie Irving haciendo su drama otra vez Lo hizo con los Caps, lo hizo con los Celtics A principios de temporada lo hizo con los Nets Esto es normal de Kyrie Irving, está tratando de llamar la atención Ese fue mi pensamiento Y es el mío y está bien si tú tienes otro Pero poco a poco fueron saliendo jugadores Que tampoco estaban de acuerdo con que se regresara El caso de Avery Bradley Dwight Howard Carmelo Anthony Se rumoraba también por ahí que Donovan Mitchell Y por ejemplo Avery Bradley y Dwight Howard son de los Lakers Dos jugadores que compiten por el campeonato Entonces me quedé pensando Ok, cómo está la cosa Porque luego también salió Que más de 80 jugadores están apoyando a Kyrie Irving Luego cuando empecé a analizar más la situación Me di cuenta que Kyrie Irving No, no es que me di cuenta Recordé que Kyrie Irving tiene un puesto como vicepresidente De la asociación de jugadores Y dije Esto no es un drama de Kyrie Irving Kyrie Irving está haciendo su tarea Como vicepresidente de la asociación Aquí el culpable no es Kyrie Irving Pero hay mucho que comentar Quiero hacer bien claro Yo no soy quien Para decir si se debe jugar o no Los problemas raciales de Estados Unidos Yo no soy quien para hablar de estos problemas Pero Por ejemplo LeBron James quiere que se juegue esta temporada Y piensa Que la plataforma de estos partidos Pueden hacer la diferencia O sea Que jugando estos partidos Y protestando en estos partidos Haces mucho más ruido Que el Que el no jugar Y yo coincido con eso Que ganas Con que no se jueguen los partidos Yo creo que no ganas nada Y jugándose los partidos Imagínense esto Todos los equipos Hincándose antes del partido Todos Todos Eso sería un mensaje fuerte Si no se juega la temporada Todos igual Así lo veo yo Y a fin de cuentas Esto es un negocio Si no se juega esta temporada Va a haber muchas Pero muchas Pérdidas económicas Pero Eso es lo que yo creo Déjame en los comentarios Que es lo que tú crees Que es lo que Lo que piensas Que debería pasar con la NBA Porque tampoco es solo este tema Del racismo Está el tema del coronavirus Hay jugadores preocupados De que se vayan a lesionar Porque no tienen ritmo Hay muchas cosas en juego No solo Lo Del racismo Pero bueno ¿Qué es lo que tú opinas? Déjame en los comentarios Los voy a estar leyendo Y Nos vemos pronto Bye bye